... para toda la gente, toda la gente de Puebla. Un tema que nos lo mandaron directamente desde la hermana República de Ecuador. Sí, señor. ¿Por qué es el señor? ¿Por qué es el señor Ricardo Suntachi? De los creadores de la cumbia de Tequilita, la carta, la de la soja chisposa, el baile de San Juan. Y ahora es el turno de bailar una cumbia, que es un éxito en todo Freeland. El tema que nos dice se llama Camino a Chalula. O se llama la cumbia de Chalula. Para la ciudad de las 300 kilómetros de iglesia, Chalula. Sí, señor. Vamos a bailar una cumbia sabrosa de la hermana República de Ecuador, la mitad del mundo. El señor Ricardo Suntachi. ¡Váganle Ricardo Suntachi! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Abrazo! ¡Iníselo! Para la ciudad de las 360 kilómetros de iglesia, ¿a dónde? Chalula. ¡Ahí va! ¡Iníselo! Saludos a los mames callejeros. 100% a Crisco, Puebla. ¡Sanférez y Tango! Lutas de colores. Política Internacional, como siempre. Atendiendo todo el mundo. En los tambores. En el que aquí fue la cumbia. Chichotla, Chichotla, Puebla. Lo dice Rodolfo Dix. 100% a la conca limpia internacional que llaman al misterio. Y todos los que mandaron. 100% que llaman y toda la... López, bandota y jesís. En Cica. En Ratón. En Pequeño, Sandro. 100% lo mejor. 95.9. ¡Ya ha llegado! Para conocer su única historia. ¿Qué más? Géminos de medios para conocer su única historia. Ahí sabes, los tirosos de la noche. Géminos de medios. El Pequeño, Sandro. DJ Rudy. ¡Oye! 100% límite a la ciudad. O límite a no ser fecha ni borracho. Másame un saludo. A mi lancho. Gatito, chapérez, Ismael. Para Caipa, Sergio Párez. Pachá, pachá, pachá. ¡No es mi agonjo! El viento se va. Es pa' aquí. No de margen picante, Gatito, lo dice la artista. La artista. A la cabrota, cabrota. La artista. Cholula, yo me fui. Para conocer su única historia. Ah, la cabrota, partita. ¿Qué por cierto límite a la fecha ni borracho? Para conocer su única historia. Oye, los tíbales. Tíbales, Ricardo Sotachi. Los mazos mexicanos en Cholula. Deparan de breste su servidor. ¿Quién la torta? Riperto Sotachi. ¡Sí, señor!